Los repáramos Arcángel Clam, no compren zapatos nuevos, son muy buenos todavía Pero todavía están buenos para seguir trabajando y haciendo ejes Muy buenas noches amigos, esta vez vamos a aprender a reparar unos tenis Ya que estos zapatos son usados por muchas personas y muchas veces sale mejor repararnos No compren zapatos nuevos, son muy buenos todavía Si tenis, ahorita los vamos a arreglar Y lo primero que tenemos que hacer en este caso es darles una buena lavada Ya saben que estos tenis si los quieren lavar en secos Se pueden limpiar con un simple cepillo Y pues lo primero que vamos a hacer es darles una lavada en seco Agua Para que queden limpiecitos Los tenis lavados, aquí únicamente tenemos que esperar a que les diera el sol un rato Para que se sequen perfectamente Generalmente los tenis a diferencia de los zapatos no presentan costuras aquí abajo Sino que generalmente lo que traen Es que es El tenis Y la suela Aquí podemos ver que la suela interna si presenta costuras Pero estas suelas casi siempre van pegadas Aquí lo único que tendrían que hacer es lavar perfectamente esta área Y aplicar pegamento de contacto Y volver a cerrar Pero estas suelas son muy mañosas Ya que se despegan Muchas veces Ya no hay solución Y la gente lo que hace A mi me ha tocado ver cuando estaban a secundaria Compañeros en la escuela Que lo que hacían es que se desesperaban y arrancaban La suela y la tiraban Y así se iban a su casa Hasta que les compraban otros tenis Pero ya no estamos en esos tiempos en que nuestros papás nos compraban todo Así que tenemos que aprender a reparar ¿Cuáles son las herramientas de un zapatero profesional? Para coser zapatos Las herramientas especiales son estas Estas se llaman puntas o lesnas Tenemos la de ángulo recto Tenemos la de ángulo curvo Pero la que más van a usar Es la de ángulo recto Esta es una punta o lesna De ángulo recto Ahora aquí tenemos Los dos hilos especiales Este es hilo de zapatero Este hilo lo que tiene Es que se agarra Y ya no se suelta Y es una herramienta convencional De zapateros Pero el hilo especializado Que vamos a usar Este es hilo encerado Las zapateras Estas son agujas zapateras Estas las encuentran en cualquier papelería o mercedía Y son muy baratos Vale unos 30 pesos O 20 pesos el paquete Y vamos Ahí está enfocado Para que vean Si yo meto este hilo Y lo jalo Ahí pueden apreciar la cera Del hilo encerado Y lo que tiene este hilo Que por ejemplo Si hago esto El hilo se pega Vean Que el hilo se queda pegado Ahí pueden ver Como el hilo se pega De una forma distinta Distinta Y ya simplemente vamos a cerrar la aguja O vamos a cerrar este hilo Para que vean Como se cose Un zapato Es que vamos a tomar el zapato Y la suela Y lo vamos a presentar Como debe de ir Una vez que lo presentamos Vamos a tomar el zapato Y el perforador Y hacemos esto Ahí atravesó La suela Y ahora Ya podemos pasar la aguja fácilmente De esta manera Hay varios tipos de costuras En lo que se refiere A coser zapatos Vamos a cortar Esto Hay muchos tipos de costuras Existe la costura en zig zag Y etc Pero Yo prefiero utilizar Este tipo de costura Para hacer Estas reparaciones Podemos volver A rotear Otra vez Si se nos complica El paso de la aguja Ahí está Y simple y sencillamente Estamos haciendo La costura Vean que la costura Casi no se nota En la reparación Vamos a darle Una Ya la pasamos Dos veces Vamos a pasarla Cuatro veces Para hacer El primer Cocido Ahí está La primera costura Volvemos A pasar El roteador Y volvemos A coser Este punto De costura Ya quedó Ya es más Que suficiente Con eso Y para cerrar La costura Simplemente Pasamos la aguja Por la costura Ahí quedó Ya cerrado Así quedó El primer punto Lo que vamos a hacer En este caso Es que vamos a hacer Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Tres Y cuatro Vamos a hacer Diez puntos De refuerza En cada zapato Si tuviéramos Unos tenis De color blanco Pues únicamente Compramos hilo Encerado De color blanco Este hilo Lo encuentran En Mercado Libre Y los dos únicos Colores Que necesitan tener Son blanco Y negro Ahí va quedando La costura De nuestro tenis O zapato Ya solamente Nos falta Este lado Y repetimos Los pasos Tomamos El punzón Y aquí está El zapato Le introducimos El punzón De manera Que quede Un poquito Menos visible Así Atravesamos De esta manera Este hilo Lo pueden pisar No hay ningún problema Ya que es muy resistente Sus fibras Aquí podemos ver La suela baja Y vamos a insertar La punta De esta manera Para que el trabajo Quede un poquito Más elegante Ahí está Ahí está la punta Y ahora sí Metemos La aguja Pasamos La aguja Al final Abrimos Otra vez Pasamos De nuevo No hay que hacer Mucha fuerza Ni jalar El hilo Porque este hilo Tiene mucho filo Y puede romper La suela Del zapato Del zapato Y llevarse La costura Ahí quedó ya Y nada más Cerramos La costura Para terminar Esta punta Lo cortamos Este zapato Ya quedó Lista La reparación Ya con esto No se va a volver a abrir Y va a terminar Su vida Útil Y pues vamos A continuar Con este otro Vamos a hacer Los mismos pasos Vamos a empezar Desde aquí Hasta el otro lado Entonces lo primero Que tenemos que hacer Es hacer El nudo De la aguja Quitamos El exceso Y una vez Perforado Ya podemos Pasar Nuestra aguja De costura Pasamos La aguja Hacemos Un nudo Ciego Y damos Otras Cuatro Puntadas Para Reforzar Perfectamente Cerramos La costura Y hacemos El nudo Ciego Y cortamos Vamos Vamos a hacer Lo mismo Por todo El zapato Y regresamos Así quedó El segundo Tenis Como pueden Apreciar Está perfectamente Cocido Ya Y lo que Vamos a hacer En este caso Vamos a hacerle Un preventivo Y ese preventivo Únita Y exclusivamente Consiste En tomar La suela Trasera Que está Bien Cocida Todavía Pero Le vamos A hacer Unas Perforaciones Y una Costura Para evitar Que se vuelva A abrir O que se Descosa La suela En un futuro Inmediato O que se otro truco que pueden aplicar para darle vida a sus calzados es utilizar tinta fuerte esta la encuentran en color café blanco, negro y tinto vean que bonito y con esta pueden repintar sus zapatos para que se vean de una forma distinta y tomen otro aspecto ahí podríamos disimular las costuras ah por cierto estos zapatos son nuevos y no hemos empezado a usar y pues ya terminamos la última costura de nuestro tenis, esta es más que nada un refuerzo si ustedes tienen que coser la suela de los tenis pues también refuercen el frente para que la suela no se abra y no se rompa de adelante lo ideal en este caso también es que hubieran colocado pegamento de contacto antes de hacer la costura pero con esto todavía tienen tenis para rata estos tenis son los de trabajo con los que trabajo en el patio pero todavía están buenos para seguir trabajando y haciendo ejercicio gracias por ver este video y ojalá que les sea de mucha ayuda hasta pronto hasta pronto